Fue un aliado fundamental en los últimos años para el desarrollo y sostenimiento de algunos proyectos de Tiflonexos. En 2008 financió la creación del Centro UMAR de Buenos Aires, que digitaliza materiales para estudiantes universitarios con discapacidad visual de Buenos Aires y otras partes del país. Desde 2013 apoya el proyecto Libros Escolares Accesibles, el primer día de clases, que nos permitió trabajar de forma articulada con más de 20 editoriales con escuelas y otros organismos del gobierno de la ciudad. Brindar acceso a versiones digitales accesibles de los libros que los chicos utilizan en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Hoy, gracias al trabajo conjunto de Copidis y las editoriales, tenemos disponibles un canálogo de casi mil textos escolares y de literatura utilizados en las escuelas. Va a recibir Matías Alonzo Rol, presidente de Copidis, a quien pido un fuerte aplauso. Matías. Y le va a entregar a la Bela Paz, que es coordinadora del proyecto Libros Escolares Accesibles, el primer día de clases, responsable del servicio de libros en audios, M&M's. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el agradecimiento a través de la invitación y este reconocimiento. Yo digo muchas veces que es medio raro que hagan un reconocimiento cuando es nuestro trabajo apoyar estos proyectos que son muy buenos y que sirven a la gente. Pero entiendo desde qué lado lo hacen y es por el agradecimiento por continuar apoyándolos. Y una cosa que quería decir, yo arranqué la gestión hace unos meses nada más y en realidad este es un proyecto que nace con la gestión anterior, con la gestión de cuando Florencia era presidenta, que está allá en el fondo me parece. Así que también este agradecimiento es para la gente de Tiflo, es para ella, porque ella fue la que en su momento decidió apoyar al proyecto este. Y yo lo único que hice fue continuar el trabajo que había comenzado con la gestión anterior, que me parece que también es ideológico y lo que corresponde, que los proyectos que están buenos no hay que dejarlos de hacer, sino que hay que simplemente seguir acompañándolos y profundizándolos en todo lo que se pueda. Así que este reconocimiento es para toda la gente que trabaja en Copidis y también para toda la gente que trabaja en la gestión de Florencia y para ella. Muchas gracias. Gracias.